hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de 7 figuras de marble legends estas son las figuras de la nueva película de thor thor love and thunder y estas figuras se ven increíbles están bien bien coloridas y eso me ha llamado mucho la atención sobre esta serie esos colores bien bien brillantes y por supuesto también los nuevos diseños de estos personajes esta serie es un bath para completar ahí al gran core estas figuras las encontré en walmart hoy 26 de abril que es el día oficial que iban a salir yo sé que mucha mucha gente la ha estado encontrando y en los walmart si no las han podido obtener les han dicho que no todavía no sale y yo no tuve la suerte de encontrarlas bueno no hubiera sido suerte en verdad porque no me las hubiera podido vender entonces hoy día salí tempranito de cacería y tuve la suerte de encontrar acá al set completo en verdad estas figuras se ven muy muy chéveres y no ya las quiero abrir para poder mostrársela entonces pasemos al otro ángulo y empecemos con este gran unboxing y bueno entonces vamos a empezar acá con el gran Groot que viene ahí con algunos accesorios y con el cuerpo de Korg y se ve cool se ve bien chévere yo no tengo ningún Groot hasta ahora no llegué a conseguir la versión original de los Guardians of the Galaxy del Marvel Legends of course entonces este va a ser mi primer Groot y como les digo viene acá con el cuerpo para completar a Korg y ahí podemos ver a todos los personajes de este wave entonces no no hay que esperar más y abramos a este gran personaje y ahí está y wow si se ve bien cool manos extras ahí su rama aparte que es de su brazo y este weapon esta arma es de él y ahí está el tremendo cuerpo de Korg obviamente yo sé que hay otra versión de Korg tampoco no tengo ni un Korg estoy emocionado ahí de que sea mi primer Korg entonces vamos a sacar a ver acá este gran Groot y acá tenemos entonces al gran Groot y ahí está se ve bien cool está bien bien delgadita y ustedes saben que estas figuras así bien delgaditas no son de mis favoritas pero bueno lo necesito acá para la colección de Thor love and thunder y para completar al gran core of course y a ver si yo creo que sí está bien detallado yo creo que es esculpido está bien chévere y obviamente el detalle del personaje que obviamente es un arbolito ahí tiene partes verdes eso es algo me parece interesante ojalá que eso lo van a explicar me imagino en la película si hay varios varias partes del cuerpo que tienen un poquito de verde en la pintura y a ver ese rostro yo creo que sí sí se parece ahí al gran Groot que obviamente esta versión ya la hemos visto en un par de películas en las de Endgame y Infinity War y viene con sus manos ahí con sus ramas con sus extensiones esta parte acá no la había visto estaba escondida atrás del cuerpo de Korg bien chévere viene con una mano extra ahí para que pueda agarrar su tremenda arma entonces vamos a medir a ver este uy se están cayendo las cosas no puede ser este Groot está en casi casi 6 pulgadas casi 6 pulgadas entonces vamos a ponerle entonces sus extensiones acá de las ramas y a ver vamos a hacer eso y ahí lo tenemos y esto sí me gusta mucho me gusta mucho como se ve así con sus ramas ahí extendiéndose como atacando de repente sí esto sí está bien chévere yo creo que yo lo si lo pongo en su display y creo que va a ser de esta manera no con la arma pero igual se lo voy a mostrar cómo se ve ahí con su tremendo rifle pero yo creo que así es como lo voy a poner en su display y sí está bien bien chévere entonces pongámosle sus armas y ahí lo tenemos con su tremendo rifle con su blaster también se ve chévere más o menos ahí con la justa creo que le entró ahí en la mano igual como le digo no las figuras delgaditas no son de mis favoritas pero yo creo que en diseño y como les digo con las ramas se ve increíble para el display eso me ha alegrado mucho de esta figura y como les digo igual necesitaba un Groot para mi colección para mi colección entonces ahora pasemos acá al gran Ravager Thor y se ve cool se ve cool este diseño lo hemos visto ya en el trailer hemos visto en el trailer él va a bajar de peso y obviamente ya va a tener este nuevo look y yo creo que al final de la película imagino que ya va a estar con el nuevo uniforme con la nueva armadura y este Thor viene acá con uno de los brazos de Kork y viene ahí por supuesto con su gran Stormbreaker igual les digo me gusta mucho el arte de estas cajas que se ve bien bien colorido yo creo que la película va a ser así también bien colorida yo creo que Ragnar también fue un poco colorida pero no sé me está gustando mucho este arte parecido a los logos de He-Man de los Thundercats está súper cool entonces abramos a este tremendo Thor Ravager Thor y no sé es un buen buen diseño de personaje sí me encanta entonces vamos a sacar todo 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 y acá tenemos entonces al gran Thor y esta figura está increíble son las proporciones perfectas de la figura y miren ese diseño ese traje el detalle de las botas el jacket el BBD tan top como le decimos en inglés este diseño ahí del tan top y sí se parece bastante al actor han hecho un muy muy buen trabajo con esta figura está increíble a ver vamos a ver qué tal se mueve nosotros sabemos que estas figuras de Marble Legends casi nunca nos dan problemas y si se mueve bien wow estoy muy sorprendido con esta figura y no si buen esculpido buena pintura y si los detalles del traje miren ahí su correa no está bien bien detallado vamos a moverlo a ver cómo les digo no si estas figuras nunca nos dan problemas con articulaciones está increíble y como les digo las proporciones son casi perfectas o perfectas en mi opinión acá tenemos al gran Stonebreaker y wow está cool entonces pongámosle ahí su gran arma y ahí está Ravanger Ravanger Thor está bien bien cool vamos a medirlo a ver ahí rapidito a ver este sí en cuánto está en sus 7 pulgadas ajá no sé por qué yo pensaba antes que los Marble Legends eran de 6 pulgadas y los de McFarlane siempre eran de 7 pero miren esta figura está grandota 7 pulgadas y un poquito más porque ya sabemos que acá el actor y Thor obviamente son altos sí súper 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 contento con esta figura y entonces ahora abramos acá a Star Lord a Quill y se ve cool pero me estoy dando cuenta algo que esta versión se parece mucho al actor que es su papá en la segunda película de Guardians of the Galaxy si me estoy dando cuenta de eso pero ahí viene con sus dos armas vamos a ver si viene algo más viene con el otro brazo de core como le digo Star Lord a ver ese arte ahí está el Chris Pratt se ve cool y tiene un nuevo diseño obviamente del traje nos vamos a abrirlo vamos a abrirlo a ver ahí está está cool sí saquémoslo y acá tenemos entonces al gran Star Lord y el diseño del traje del cuerpo se ve bien chévere pero lo que no me gusta es el esculpido del rostro eso es lo que sí no me gusta para nada como les digo se parece más al actor que era su papá en la segunda película de Guardians of the Galaxy este esculpido del rostro no me está gustando no se parece al actor a Chris Pratt pero de ahí el diseño del traje y las proporciones ahorita lo vamos a vamos a medirlo porque yo creo que está más chato que Thor si está mucho más bajo yo creo que están del mismo tamaño este está en 6 pulgadas y un poquito más si no es tan bajo no es tan chato más chato que Thor de repente por unas cuantas pulgadas pero no debería ser tan bajo si le lleva una cabeza casi a Thor no creo que debería ser así esta figura debería ser un poco más grande pero de ahí el diseño del traje pintura y esculpido si están bien chéveres si le sacamos los brazos podemos sacar acá parte de su traje de su coat de su jacket pero de ahí todo el resto miren ahí el detalle del traje yo creo que sí está chévere esto también puede salir pero sí es una lástima lo del tamaño a ver qué tal se mueve este Star Lord a ver uy están duritos acá más o menos no no tanto y obviamente tiene el jacket el raincoat y acá es difícil de que mueva un poco de posar las piernas de mover las piernas de repente yo creo que le voy a sacar el jacket me gusta que vengan acá esto para poner para que guarde sus armas a veces no muchas de estas figuras de Marvel Legends vienen con esto bueno eso se agradece entonces acá están sus blasters de la versión acá de Han Solo de Marvel ahí están sus tremendos blasters y ahí tenemos Star Lord y se ve cool ahí con sus blasters pero igual me sigue fastidiando lo de las proporciones y del rostro y vamos a ver si me quedo con él dependiendo de qué tal sea la película como se vea pero igual ustedes saben cuando venga la tercera película de Guardians of the Galaxy van a sacar más figuras y yo no soy mucho de quedarme con repetidas entonces pasemos al siguiente personaje que es Valkyrie Kim Valkyrie ella es obviamente la presidenta la reina de Asgard y este nuevo diseño del traje se ve cool se ve bien chévere en el trailer lo hemos visto ahí con trajes elegantes como es la presidenta le digo pero no este nuevo diseño se ve bien cool miren este arte está bien bien chévere como me gustaría que la capa sea de telita ojalá que algún día le pueda cambiar a las capas yo les haga un costume a todos mis figuras y viene con su tremenda espada ustedes saben que a mí me encantan las espadas viene con la cabeza de Khor y el arma de Khor vamos a sacar y wow si se ve bien cool ahí el esculpido del rostro se parece a la actriz bastante bastante entonces saquemos todo esto y acá tenemos a Kim Valkyrie y esta figura si se ve increíble miren el diseño de este personaje está bien bien chévere ese esculpido esa pintura ideal sería que fuera de telita pero no sé y el rostro ese esculpido del rostro se parece bastante a la actriz miren el detalle ahí del cabello wow esta figura es una figura bien bien hecha vamos a medir acá Valkyrie y Valkyrie obviamente si tiene que ser más bajita si está en sus 6 pulgadas muy buenas proporciones también en mi opinión qué tal se mueve a ver uno dos ah y mira acá tiene un cuchillo pero no sale lástima pero no si miren el detalle del traje esta figura si está increíble y tampoco no tengo la otra versión de Valkyrie que tiene el traje blanco que la vemos creo que en Ragnaral y en Endgame esa figura de repente si me hubiera gustado tenerla pero bueno ahora como tengo esta y no me gustan repetidas no sé qué va a pasar y acá tenemos a Valkyrie se ve súper cool súper varas con esa tremenda tremenda espada esta figura si me ha encantado está bien bien hecha buen diseño tremendo accesorio el detalle del traje el esculpido y la pintura están increíbles entonces ahora pasemos acá al gran Christian Bale ahí parece una momia o algo en verdad yo no sé mucho de la historia de este personaje y bueno esta caja está bien pesada no sé por qué pero miren ahí viene con su tremenda espada esa espada se ve increíble viene con una de las piernas de Kork wow miren ahí el diseño del personaje ahí se ve interesante yo creo que sí se ve cool ya quiero ver esta película en verdad a ver qué dice ahí de Gorr dice empuñando un arma extraña y aterradora Gorr nos dejará Gorr no dejará que nada se interponga en su camino wow 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 entonces boom ahí está este también en su tremenda capa espada pierna wow se ve cool vamos a sacarlo y acá tenemos a Gorr y no sí se ve chévere creo que también es un buen diseño del personaje he visto algunas fotos de los cómics de cómo se ve yo creo que no han querido cambiarle mucho la cara pero yo creo que está bien ahí para que podamos ver al actor que actúe y vemos ahí el diseño a ver miren el esculpido de ese rostro ahí se ve chévere y el traje es un traje sencillo esta capa yo creo que puede salir si sale ya me canso de repetir que sería ideal que sea de telita y igual con esta parte acá del traje para poder mover esas piernas mejor pero de ahí yo creo que sí está bien miren acá el detalle del brazo y la textura yo creo que sí está bien hecha esta figura estoy estoy contento es una figura simple pero obviamente esto es la que le hace increíble súper varaz miren esa tremenda tremenda espada ustedes saben que saben que ahí me encantan las figuras con espadas y esta de acá también debe ser bien alto debe estar en sus a seis y media Thor está igual más alto que Christian Bale supuestamente pero no si esta figura está en seis pulgadas y media vamos a ponerle su tremenda espada para que se vea más varaz y ahí lo tenemos a gore y se ve cool definitivamente la espada ayuda más con el diseño del personaje se ve bien chévere y otro detalle que no les mostré lo que a veces uno no se da cuenta es mírenle las uñas mírenle ahí las manos muy buen trabajo ahí de la gente de Marvel Legends con ese detalle de las manos de las uñas en los pies no en los pies no tiene eso pero igual como les digo esto de acá el traje este plástico del traje no permite que se mueva bien las piernas a ver pero igual no creo que sea tan difícil de posar esta figura si tiene muy buenas proporciones en mi opinión y los pies ahí yo creo que si va a dejar que se pare bien la figura y entonces ahora tenemos acá a Mighty Thor Jane Foster interpretada ahí por la gran Natalie Portman ahí la podemos ver miren ese arte se ve bien bien chévere wow 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 viene ahí con Milner creo que así se llama el martillo de Thor Milner que ahora bueno es el martillo de ella viene con un cambio de cabeza ahí que tiene el casco viene con una de las la otra pierna ahí para formar a Cork y no si se ve bien chévere yo creo que si el esculpido de esta figura se ve increíble muy buen trabajo entonces vamos a sacar acá Mighty Thor y ahí está y es un diseño muy muy chévere me encanta esa armadura me encantan figuras que tienen armaduras Milner Milner siempre me olvido el nombre eh vamos a sacar vamos a sacar acá Jane Foster y acá tenemos a Natalie Portman como Mighty Thor y también el diseño de esta figura está muy muy chévere me encanta me encanta y ustedes ya saben lo que opino de estas capas y seguro deben estar diciendo Diego pero si no te gustan estas capas ¿por qué no te compras los SH Fewards? ya ahí mi cuenta de banco sería muy afectada por eso pero igual como les digo voy a tratar de costumizar mis propias capas de adelante y haré un episodio sobre eso si es que lo hago y ahí está ¿qué tal? ese esculpido como les digo está bien bien chévere se parece bastante a la actriz a Natalie Portman muy buen buen trabajo como digo esculpido pintura diseño del personaje ahí miren esa armadura está cool y a ver esta figura yo creo que sí si se mueve muy bien las articulaciones también esa cabeza a ver ajá este tipo de traje si permite que se muevan las piernas pero no miren ahí el detalle también de la bota muy buen trabajo han hecho con este diseño con esta figura de proporciones también se ve bien ajá ajá vamos a medir acá Mighty Thor Jane Foster ahí seis pulgadas seis pulgadas exactas casi ajá y ahí si no miren el detalle ahí como les digo del traje acá de la armadura está bien hecha esta figura sí estoy contento como les digo viene acá con cambio de cabeza acá que viene con el casco bien bien chévere y con Mjolnir Normir el gran martillo de Thor que en este caso es de Mighty Thor y la capa me gusta lo que me gusta de esta capa es el color y se parece mucho este diseño y todo se parece mucho al primer uniforme que que tiene Thor de la primera película y de Avengers también se parece mucho este uniforme esta capa me hace acordar mucho a eso entonces vamos a cambiarle pues de de cabeza y le vamos a poner su tremendo martillo hagamos eso y acá tenemos entonces a Mighty Thor con su tremendo casco y su martillo wow se ve increíble muy buen diseño de esta figura buen esculpido buena pintura a ver ese casco sí sí le queda muy muy chévere en verdad no puedo esperar a ver la película este personaje siempre me gustó mucho el de Jane Foster yo creo que sí le han dado mucha comedia también me gustó lo que hicieron fue uno de los pocos que le gustó el episodio de What If donde sale Thor y también sale acá Jane Foster entonces ahora pasemos acá a la última figura que vamos a abrir que es Thor con su nuevo traje su nueva armadura y esto a mí me encanta no me importa que los colores sean así bien brillantes ahí ruidosos se puede describir se puede usar esa palabra para describir no me importa se ve increíble ese diseño de esa armadura y viene acá con Stormbreaker y viene con una una mano extra y yo creo que no ya no tiene nada más para formar a Core ya está todo ahí está el increíble Thor a ver qué dice Thor desata el poder de Stormbreaker para derrotar a todos sus enemigos miren ese arte wow wow vamos a abrir esta figura no puedo esperar a tenerla en mis manos y wow miren ese diseño y se ve gigantesca ahí el color de la capa también me gusta mucho no vamos a sacarla vamos a sacarla y miren esta bestialidad de figura se ve gigantesca y miren cómo brilla cómo brilla esta figura hubiera sido chévere de repente que llegue con otra cabeza pero yo creo que podemos usar esta cabeza si queremos ahí vamos a probar pero sí me encanta el diseño de este personaje miren ahí el detalle de la armadura del traje miren cómo brillan esos dorados es un tremendo esculpido tremenda pintura y de todas partes ahí de las botas acá del pecho de los brazos wow está increíble y se ve gigantesca vamos a medir acá este Thor 7 y un poquito más por el casco a ver qué tal se mueve este tremendo figurón wow sí es una belleza de figura está pesado wow está increíble viene acá con su tremendo stone breaker y una mano extra ahí haciendo puños ahí para agarrar a puñetes ahí ustedes ya saben wow no no tengo palabras para describir esta figura cuánto me gusta en verdad es lo que hace este wave es este personaje vale la pena simplemente por él entonces vamos a ponerle a Wes entonces su tremendo stone breaker y también quiero probar si esa cabeza le entra y ahí tenemos a Thor con storm breaker y se ve increíble en verdad se ve muy chévere quería ver la parte de atrás del traje no les había mostrado pero no sé estoy súper contento con esta figura yo creo que algunas personas dicen que no le gustan mucho los colores a mí sí me encanta estos colores el diseño como les digo está bien bien chévere de proporciones también está perfecto está perfecto y se mueve se mueve muy bien pero a ver intentemos cambiarle de cabeza a ver y no le quería poner acá el puño yo creo que se ve bien ahí con con esa mano no es necesario cambiarle de mano pero entonces vamos a ponerle la cabeza de Thor sin el casco y sí ahí le entró perfecta sí le queda muy bien verdad no me puedo quejar si lo quiero si le quiero tomar sus fotos sus videos con esta cabeza ya lo tenemos ahí no lo necesitamos a los dos TORs en el mismo lugar a menos que sea un variante de un multiverse pero no ahí está está muy increíble este Thor la mayoría de estas figuras me han encantado yo creo que sólo una la de Star Lord es la que no me ha gustado pero de ahí todas están increíbles entonces ahora tenemos que formar pues acá al Grand Core tenemos todos todos sus accesorios a ver qué nos falta acá está el otro brazo entonces vamos a ponerlo vamos a ponerlo juntos vamos a armarlo y acá tenemos al Grand Core se ve gigantesco se ve bien chévere ahí está con su tremendo bate y también él tiene un nuevo uniforme también bien colorido esos pantalones pero ahí el diseño ahí los detalles del traje están muy chéveres miren esa textura porque él es como una roca ¿se acuerdan? no, está chévere estoy contento de tener acá este Core interpretado ahí por el gran Taika Waititi que también es el director es un director muy muy talentoso en mi opinión he visto otras películas de él que no son de Thor y es increíble mucho mucho talento tiene este film maker y no, sí esta figura está chévere estoy contento de que la pude conseguir ah, miren acá se mueve no, sí estoy contento de que puede formarlo ahí al conseguir a todos los personajes miren acá esto miren este detalle está bien chévere como les digo no puedo esperar a que salga la película y se mueve bien se mueve bien vamos a medir a este tremendo Cork que está en sus siete casi ocho pulgadas ay, casi casi ocho pulgadas está gigantesco y acá tenemos entonces al Wave completito siete figuras ocho figuras plus el BAF están increíbles la gran mayoría yo creo que la única que no me ha gustado ha sido Star-Lord Thor por las proporciones por el esculpido pero de ahí todas están increíbles hasta ahí el pequeño Groot que me encanta porque tiene esos brazos que se extienden como hay sus ramas eso es lo que más me gusta de esa figura y de ahí todas están increíbles especialmente esos dos Thor las proporciones los diseños de los personajes increíbles esta es una figura que si eres fan de Thor si te gustan los Marvel Legends necesitas estas figuras en tu colección las recomiendo totalmente y obviamente si quieres formar acá al Cork necesitas todas y si tuviera que recomendar unas cuantas definitivamente Thor lo necesitas al si no quieres repetir solo al Thor con la armadura a Jane Foster a Mighty Thor y para tener su enemigo obviamente necesitas a Gore y si es que se puede completar todas háganlo lo recomiendo totalmente pero si tengo que recomendar tres Mighty Thor, Thor con la armadura y a Gore entonces bueno no se olviden de suscribirse si no están suscritos de darle click a la campanita para que sepan cuando he subido videos de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y más